El dirigente estudiantil informó que este movimiento está abierto al diálogo, dejando por sentado que si el Ejecutivo Nacional quiere realizar una conferencia con los centros de estudiantes, ellos asistirán de la mejor manera, siempre y cuando se aprueben sus condiciones. Eso es sin duda, porque nosotros no vamos a ir, por ejemplo, a una reunión donde no hay una cadena nacional, o nosotros no vamos a ir a un encuentro donde, por ejemplo, no esté la conferencia con el nuncio. Sobre la base de eso, nosotros seguiremos en las calles, porque se dé el encuentro, no se dé el encuentro, las razones para protestar y para seguir en las calles son suficientes. Por otra parte, Requesen fijó oposición sobre el diálogo que se efectuó anoche en Miraflores. Eso nosotros, por supuesto, jamás podremos verlo como negativo, pero hay que hacer varias reflexiones. ¿Cuál es la actitud que va a tomar el gobierno después de este encuentro? Otra reflexión también importante para nosotros fue que la MUT dejó muy en claro dos cosas. Lo primero, que ese encuentro no desmovilizaba al país, y segundo, que los únicos que representan al movimiento estudiantil son los representantes electos de dicho movimiento. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzúa.